En este momento nos encontramos en parte de la comunidad de Puerto Lara, una comunidad que está siendo afectada por los intereses de una familia de apellido Arboleda en el área de Darien, en la cual vemos que de forma bien prepotente han venido pues ingresando y destruyendo las reservas ecológicas que pertenecen a esta comunidad. Así mismo vemos que la gran deforestación que se ha estado llevando en el área, a pesar de que estamos cerca del río, pues hace un contraste bastante complicando las cosas que tenemos aquí, ya que tenemos el bosque primario aquí, vemos que la deforestación ha causado un gran impacto ecológico, la problemática que están viviendo los compañeros de aquí de Puerto Lara es bastante difícil, vemos que las autoridades, el ANAM no juega el papel que le corresponde, así mismo las corregidores y la alcaldesa, no juegan el papel que les corresponde y hacemos un llamado a que esto que se está dando en este momento en la comunidad de Puerto Lara no se repita, ya que sabemos y tenemos informes que se repite en casi todas las comunidades del área de Darien y en otras provincias. Esto es un ejemplo más de estas autoridades, de estos gobiernos que solamente responden a la clase económicamente y políticamente poderosa de este país, en perjuicio de una gran mayoría de personas que viven en esta área, que por generaciones les ha pertenecido. Hacemos un llamado a las autoridades y a las comunidades, a las organizaciones ecológicas que se hagan eco de esta denuncia que estamos realizando el día de hoy de aquí. Esto pertenece a las comunidades todos. Entonces, pues la parte de que ANAM no está tomando importancia porque estoy viendo que ANAM aún ha sido cúmplice y ha dicho que derribe todo eso para allá arriba, entonces la gente sigue derribando. Aún los abogados han venido aquí y también ANAM, tanto el pueblo de Defensoría, aquí la reforma que el corregidor, la alcaldesa, no han podido tomar, no pueden resolver esta parte aquí. Y por eso ahora son, ahora no tenemos agua. La agua, por verlo, ahora usted va a ver que el agua está contaminado, eso los compañeros no pueden venir a limpiar porque ellos lo corren, lo quieren golpear. ¿Los corretean? Los corretean con machete y ha sido por esos fracasos de la comunidad. Estos días han llevado como 30 niños casi. ¿Cuántos niños me dio? 30 niños con diarrea, que esos muchachos pasan con dolor de estómago. Aún damos gracias a Dios por el asistente que a nosotros nos ha ayudado mucho. Y como dirigentes, pues nosotros hemos un poquito controlado a esta gente que se somete a machismo. Nosotros hemos podido entender que son personas rebeldes, que no se somete a la autoridad de aquí como panameños. Y nosotros que somos indígenas, nosotros respetamos lo que son las leyes competentes. Aparte de la ley tradicional, nosotros tenemos pasivos, hay que aguantar para que no haya conflicto. ¿El nombre de la familia con la que ustedes están teniendo conflicto ahora mismo? El señor es la familia Arboledas. ¿Es una sola familia? Son una sola familia, que son como 18 familias. Son cuatro hermanos que ellos pelean aquí. Entonces no son racionales, porque la parte de ellos ha sido una... ...de chapaca, que comen todos los derechos del pueblo. En total son 501 habitantes. De esos 501, hay 30 niños que están afectados... 30 niños. ...en diarrea, gomito. Por no tener acceso al agua. A tener... Toma de agua inmediatamente, si no cloramos, son afectados por la agua. Bueno, la parte de nosotros como dirigentes, nosotros queremos hacer cerrar la calle para ver qué opinión nos dan por parte de cierre de calle, aunque no lo queríamos hacer, porque ya llegó el tiempo del 65. Ahora estamos en 2010. Entonces ya esa respuesta que nos están diciendo a nosotros los funcionarios, no están cumpliendo. Así que por esta razón nosotros vamos a cerrar la calle para ver si nos dan una buena respuesta. Parece que si nos cerramos la calle, él no va a escuchar la respuesta para ver si... La única forma de ser escuchado. La única forma de ser escuchado es cerrando calles. Cerrando calles, porque los funcionarios de aquí no nos quieren a... Escuchar. A escuchar lo que estamos diciendo. Ya estamos cansados. Bueno, la parte de esto, nosotros como panameños aquí estamos un poco durosos, porque yo pienso que aún cuando ya se abre el tapón del Garién va a haber más conflicto aquí en Garién. Aún nosotros que somos pobres, yo pienso que ya ellos van a ser atacados a uno de nosotros por aquí. Entonces no estamos contando con el tapón que se abra, porque somos pobres y nosotros necesitamos cuidar nuestro territorio, así como lo mantenemos de los tiempos viejos a los abuelos. Ahora lo queremos nosotros mantenernos con árboles, no derribando y haciendo cosas tampoco. Y estamos contando pues con el gobierno de aquí, tal vez que él no vaya a cesar. La otra gente, así como aquí en Darien, o como no es Darien en otras partes. ¿Qué mensaje tiene para ellos? Yo pienso que hay un mensaje para la gente que tiene tal vez bastantes recursos, ha sido tal vez una facilidad, pero un mensaje así como nosotros lo hemos podido entender. La gente está pensando que va a haber otra cosa peor que estamos pasando. Yo pienso que la unión ha sido en cada comunidad que se está organizando, porque yo creo que un poco más allá el pueblo se va organizando, para que no haya esta... Yo pienso que hay que defender nuestro territorio, porque si nosotros no defendemos, ¿quién lo defiende más? Entonces tenemos un derecho de defendernos. En este momento nos encontramos en el límite de la cuenca geográfica donde se encuentra la toma de agua de la comunidad de Puerto Lara. Aquí vemos pues el área que ha sido desforestada y quemada por la familia de esta arboleda. Vemos que está muy cerca, peligrosamente cerca del área donde se encuentra la toma de agua. ¿Cuál es el área este específicamente? Este aquí se llama Quebrada Piriaki. Quebrada Piriaki. Este es donde filtra el agua, donde corre hacia la comunidad de los indígenas aquí, Puerto Lara, la comunidad. Este es donde está afectando la toma de agua, donde bajan los prementos de la barra, donde caen esas climas y ahí hacia arriba. Entonces cuando llega el invierno, el agua cae todo en el filtro del agua. Entonces ve la contaminación del agua como está, al cremento de muchas cosas que se ven ahí. Entonces, aún ellos vinieron aquí una vez, encontramos bañándose en la misma toma de agua. ¿A quiénes? En los señores de un flamonero. Estaban cogiendo agua y se estaban bañando aquí. Se estaban bañando en la toma donde ustedes reciben el agua para beber, el agua potable. El agua potable se estaban bañando aquí. Entonces cuando nos vieron, ellos salieron para abajo y vieron que esto pertenecía a ellos, porque ellos ya cortaron y instalaron donde están ubicados en la casita. Entonces ya nosotros salimos un poco discutados, porque ellos nos marcharon porque esto era de ellos. Así es que nosotros no seguimos, seguimos todavía con mucha paciencia. Le dijimos, vamos a casa, pues vamos a dejar a esta gente que si podemos discutir, hacia adelante podemos formar un conflicto más grande. Entonces vamos a curirnos a la ley. Entonces ya de aquí salimos a salud. Lo que vemos en la parte de arriba, en la parte de atrás donde ustedes se encuentran, es la parte que fue deforestada, en la parte de arriba, ¿cierto? Sí, en la parte de arriba. Ajá, entonces vemos que la preocupación de ustedes es que cuando empiecen las lluvias, el área deforestada, el área donde fue quemada, todo ese residuo que quedó ahí, inclusive los excrementos de los animales, caiga efectivamente aquí donde nos encontramos, en este momento. Y debido a la contaminación de esta toma de agua, es que ustedes han surgido un brote de enfermedades, diarrea y vómitos en toda la comunidad, me dicen, ¿no? Así es. Sí, señores, en este momento nos encontramos, como ya lo dijimos, en la toma de agua de la comunidad de Puerto Lara, en el área de Piriaki. Vemos efectivamente que a raíz de la deforestación, el mismo cauce del agua ya se está secando, no hay mucha cantidad de agua en el área, dada la deforestación que se está dando muy cerca de aquí, muy cerca, por no decirlo, ya encima del área que sirve como reserva de agua para los indígenas en esta área. Esperemos que esto no se siga dando, esperemos efectuar las denuncias necesarias, así que, pues, no podemos quedarnos sordos y mudos en esta otra clase de injusticia que está sucediendo con esta comunidad aquí. Esperemos que si esto llega a mano de alguna autoridad, pues, se haga justicia a la comunidad que está siendo afectada.